Desde 1958 y hasta el 2018, 261,619 personas en Colombia murieron en hechos violentos y en una clara violación a los derechos humanos, gran parte de ellos por cuenta de la amenaza insurgente que, haciendo uso de medios y métodos violentos, pretendía usurpar la función del Estado. Este es un vistazo a esos patrones sistemáticos de violencia que han generado una grave crisis humanitaria en nuestro país. ¡Acompáñenme! ¡Apáñenme! ¡Apáñenme! Antes que todo, tenemos que entender qué es exactamente el caso de la el derecho internacional humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Por ejemplo, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los métodos y medios de hacer la guerra. Es decir, que en la guerra todo se vale, eso es mentira. La guerra tiene reglas. Así como existe un respeto hacia los derechos humanos, pues se quiso humanizar la guerra. Y para humanizar la guerra y terminar con una serie de situaciones y desastres que hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues vino una serie de normas que se constituyeron en lo que se llama el derecho internacional humanitario, que otros lo llaman el derecho de la guerra y que básicamente trae una serie de normas, de parámetros sobre el comportamiento de los combatientes en el campo de combate. Tristemente, en nuestro país se han dado muchísimas violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Cuál es? Homicidio intencional, tortura, la detención ilegal, la toma de rehenes, la destrucción y apropiación de bienes no justificada, los ataques contra la población civil, los ataques indiscriminados y ataques contra las personas reconocidas fuera de combate. Todo el que no cumple el derecho internacional humanitario busca una ventaja para lograr imponerse, pero pues sucede exactamente lo contrario, pierde la legitimidad y termina en un fracaso de proyecto. Lo preocupante de todo esto es que estas violaciones se dieron de manera sistemática desde 1964, año en que aparecen los primeros grupos inturgentes. Y mientras las Fuerzas Armadas buscan ceñirse a las normas, aun cuando esto podría verse como una guerra irregular, los grupos armados atacaron cada vez con más fuerza, no solo a quienes intentaban proteger el orden constitucional, sino a la población civil. Pero es que el derecho internacional humanitario es muy claro al decir no es que yo esté obligado a respetar el derecho internacional humanitario porque el otro no lo cumpla. No, yo, las fuerzas oficiales del Estado están obligadas a cumplir el derecho internacional humanitario. Así el contrincante, así el adversario o enemigo, como se quiera llamar, que yo tengo al frente no lo cumpla, como pasó en el conflicto colombiano. Las FARC nunca respetaron el derecho internacional humanitario. Para el año 2012, oigan estas cifras. Las guerrillas en Colombia habían sumado 24,482 secuestros, 3,900 asesinatos selectivos, más de 700 víctimas civiles en acciones bélicas, 854 ataques a poblaciones, 77 ataques terroristas, 343 masacres, más de 4,323 ataques a bienes civiles y despojo de cerca de 800,000 hectáreas de tierra. Y tenían en sus filas casi 4,000 niños reclutados. Unos años después del surgimiento de estos grupos insurgentes, en los años 80, apareció otra amenaza. Los grupos de autodefensas y luego el agravante del narcotráfico. Las violaciones a derecho internacional humanitario se convirtieron en algo sistemático. Sistemáticamente, o el uso sistemático por parte de los grupos armados es una manera continua de hacerlo. Lo hacen de manera continua, sin control. De modo que se va constituyendo en un patrón o en una forma de actuar, como fue el secuestro, masacres, etc. Ante una escalada de violencia como esta, las Fuerzas Armadas, encargadas de mantener el orden constitucional, se ven obligadas a hacer uso de la fuerza para contrarrestar las acciones delictivas. La fuerza militar usa la fuerza cuando se va a amenazar a la población civil o la integridad de las tropas, especialmente. Se altera un poco ese respeto permanente del policía por los derechos humanos cuando enfrenta la criminalidad, porque la criminalidad no entiende derechos humanos y obliga al policía a actuar en defensa de su vida o en defensa de la vida de terceros o en defensa de los bienes y los derechos de los terceros. Y al actuar, en ese momento, debe emplear la fuerza. Y el empleo de la fuerza en la policía no es la brutalidad policía, es el empleo de la fuerza del Estado en defensa del ciudadano, que quiere decir en defensa de los derechos humanos. Obvio, nadie quiere una guerra, nadie quiere enfrentamientos ni víctimas, pero como en el mundo en que vivimos no es perfecto, lo mínimo que esperaríamos es que se respeten los derechos humanos. Nadie, de ningún bando, de ninguna nacionalidad, ni raza, ni etnia debe sufrir por la vulneración de sus derechos. Ese dicho que dice que en la guerra y en el amor todo se vale, no, señores. En la guerra hay reglas y son muy claras.